Orquesta Cayen con Aldana Guerrero. Orquesta Municipal Cayen. Inició sus actividades en el año 2009 bajo la dirección del maestro Carlos Gómez. Se encuentra integrada por jóvenes de nuestra ciudad. Algunos de sus integrantes son profesores de la Orquesta Infantil de la Margen Sur, quienes, durante la cuarentena, continuaron dictando sus clases de forma virtual. En los últimos años la orquesta realizó numerosos conciertos en la provincia y fuera de ella. Podemos citar el concierto de rock sinfónico, tango sinfónico coral, noche con Bach, música del alma con el cantante Nahuel Penisi, folclore sinfónico con la cantante Lorena Astudillo y varias ediciones de la misa criolla con la voz del tenor Diulio Smeriglia. En esta ocasión interpretarán junto a Aldana Guerrero, quien desde muy chica el folclore forma parte de su esencia, de su ser entre chacareras y zambas fue creciendo y así lo hizo también con su voz. Ellos son entonces la Orquesta Municipal Cayenne junto a Aldana Guerrero. La Orquesta Municipal Cayenne junto a Aldana Guerrero. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar, para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me hace recordar, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña, Desaima, da ivotas por mi guitarra y hace rato que te extraña, Desaima, da inolvidar. Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de vago Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidarme dos Qué pena me da saber Que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis alma para olvidar Y ahora que te extraña Tanto que te extraña Que es el Sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!